supuestamente te pagan por vivir en el más de cuatro horas de camino en carro vamos a ver si vale la pena o no lo que tenemos que recorrer para llegar a ese pueblito pasar por entre los alpes vamos a montar el carro en un tren para poder pasar la montaña quien no le gustaría además vivir en suiza cuánto les van a dar exactamente por vivir aquí que entre más hijos tengan más dinero van a recibir al venir a vivir aquí sabiendo todo lo demás ustedes como lo ven se vendrían quiero vivir aquí quiero mis 70 mil dólares uno encima del otro hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es gabriel herrera amigos y es que como lo vieron en el título de este vídeo hoy vamos a estar haciendo un trabajo investigativo y es que estando en suiza no podía desaprovechar la oportunidad de ir a un pueblo que se hizo muy famoso en redes sociales por un motivo supuestamente te pagan por vivir en él esas son las noticias que a veces uno ve por internet por redes sociales que se vuelven virales pero realmente no sabemos si es verdad o no bueno aprovechando que estamos en suiza vamos a ir ese pueblo que nada cerca está de por lo menos los sitios turísticos en los que uno siempre va a suiza pero como mi trabajo es llegar a esos lugares para que ustedes lo puedan descubrir pues eso es lo que vamos a hacer hoy tomemos como punto de partida el lugar que me encuentro en este momento y es que quería salir desde aquí porque precisamente estaba grabando un vídeo muy interesante acerca del único país de europa que aún es gobernado por una monarquía y es que tenemos justamente detrás de nosotros a uno de los castillos específicamente el castillo de gutenberg es uno de los tantos castillos que están en este país y que ese vídeo lo van a tener próximamente en mi canal de youtube no se lo pueden perder porque está súper interesante así que bueno desde aquí vamos a partir en búsqueda de ese pueblo y saber exactamente cómo es eso de que te pagan por vivir ahí y qué es lo que tenemos que hacer para poder hacerlo porque que te paguen por vivir en un lugar como que suena bastante interesante y yo quiero saber eso a detalle así que no perdamos más tiempo vayamos al carro y comencemos el viaje como la idea es aprovechar el tiempo al máximo porque son pocos días los que uno utiliza para viajar de camino al pueblo que te pagan por vivir en él pasamos por un lugar muy famoso de aquí de suiza y que muchos me lo habían estado pidiendo pero ese vídeo lo van a ver en el canal de allí allí donde nos encontramos en este momento en las tierras de heidi vamos a ver la casita de heidi así es inspirada esta historia así que no se lo vayan a perder en la descripción del vídeo van a tener el canal de allí para que vayan allá no se lo vayan a perder por cierto para los que no vieron mis vídeos anteriores de suiza y no entienden qué es lo que tengo en los labios es crema porque tengo los labios destrozados por el frío por la brisa que hacía aquí y bueno hemos estado muchísimas horas al día en la calle grabando vídeo y pues eso es bueno una de las cosas que no sé si ya les dije es la distancia que tenemos que recorrer antes de llegar a este pequeño pueblo vamos a ver si vale la pena o no y si realmente es como dicen o no porque nosotros desde el punto donde salimos aproximadamente son más de cuatro horas de camino en carro desde el punto de donde nosotros partimos les voy a dejar por aquí el mapa verdad de suiza para que ustedes vean dónde queda exactamente y a qué distancia está de los puntos más importantes de la ciudad por ejemplo de alguien que visite suiza o que viva en las principales ciudades como por ejemplo zúrich basel montró verna y nebra está bastante lejos así que para que también tengan eso en cuenta antes de llegar al lugar primera parada y como ha sido costumbre en esta visita a suiza combustible miren 19 litros por 30 francos suizos ramón que pasaste o león se echamos pero aquí estamos en el cantón de bits este es uno de los cantones fundadores de suiza pero lo vamos a hablar en un ratito bueno esto es uno de los paisajes típicos aquí en suiza miren estas praderas con las vaquitas allí pastando los alpes de fondo siempre el clima está riquísimo hoy pero riquísimo allí vaya adelante va a intentar agarrar alguna vaquita para agarrarla no verla de cerca por lo menos pero miren de verdad que se respira paz tienen allá al fondo hay una vaquita justo allí y las demás se escuchan me voy a callar para que escuchen las escuchan por ahí andan pastando y por supuesto que estando en un sitio tan emblemático de suiza teníamos que tener imágenes desde el aire de esta hermosura y ¡Gracias! Miren los paisajes que nos conseguimos de camino allá, de verdad que son impresionantes. Amigos, hemos hecho una pequeña parada en una ciudad o un cantón o un pueblo. Esta es la ciudad de Adolf, estamos en el cantón de Uri. Algo que tienen que saber sobre Suiza es que se fundó en el año 1291 por tres cantones fundadores. Que eran el cantón de Uri, el cantón de Schwitz y el cantón de Unterwald. Ahora, es muy interesante el lugar en el que estamos porque detrás de nosotros se encuentra la estatua de nada más y nada menos que Guillermo Tell. Que es como el Simón Bolívar, ¿no? El Emiliano Zapata de Suiza. Y Ramón, me estabas contando una pequeña anécdota acerca de este personaje que ocurrió cuando. Lo cierto es que no sabemos si Guillermo Tell realmente existió. Es solamente una leyenda. La historia cuenta que Guillermo Tell era un gran ballestero, pueden notar en la estatua su ballesta. Entonces, cuando él pasaba todos los días por esta plaza con su hijo, no hizo reverencia al gobernador de turno. Por este acto tan rebelde, lo agarraron preso y lo obligaron a hacerlo, él no quiso. Entonces, como castigo le pusieron a su hijo una manzana en la cabeza. Y le dijeron, te puedes ir si le das a esta manzana a una distancia de 100 pies. Guillermo Tell carga dos flechas, apunta y efectivamente le da a la manzana. Pero, ¿qué pasa? Cuando el gobernador le dice, ¿por qué cargaste dos flechas? Este le responde, porque si yo fallaba y hería a mi hijo, la segunda iba para ti. Entonces, lo volvieron a meter preso. Bueno, total que al final la historia logra matar al gobernador. Y esto fue lo que encendió la llama en el pueblo de los tres cantones, Uri, Schwitz y Unterwald. Para declarar la independencia de Suiza en 1291. ¡Wow! ¡Bravo! Una historia que no conocíamos. Y que seguro muchos de los espectadores tampoco conocían. Si no conocen a Ramón, en este caso, porque yo doy por entendido que ya vieron mis videos anteriores acerca de Suiza. Este es tan solo uno de ellos. Ramón tiene un canal de YouTube muy entretenido. Es un venezolano ya suizo desde hace más de 17 años en este país. Y que viaja por alrededor del mundo. ¿Cuántos países ya conoces, Ramón? Bueno, 63. Más de 63 países. Más de 63 países. En la descripción de este video van a tener el canal de Ramón, que también lo pueden conseguir como... La Vida de Eme, también en Instagram. Así que bueno chicos, mientras que vamos un pequeño paseo por esta ciudad tan importante y emblemática. Voy a recorrer por aquí y luego seguimos a nuestro pueblo que paga dinero por vivir en él. Así que, vamos a ver. Miren, una cosa que sí debo resaltar aquí es que cada una de las fuentes que yo he visto a lo largo de mi recorrido por toda Suiza, porque hemos recorrido toda Suiza, es que todas y cada una de las fuentes están impecables. Miren esto, hay cargadores de bicicleta, así como los carros eléctricos. Bueno, miren, hay lugares aquí para cargar tu bicicleta eléctrica. Fíjense allí, está el aparato. ¿Qué tal? ¡Ey! ¡Qué bien! Miren esas vistas. Nada, nada. ¡Wow! Bueno, continuemos nuestra búsqueda de ese pueblo que nos van a pagar por vivir allí. Miren, los que nos separan de llegar al pueblo son apenas 90 kilómetros. Solo 90 kilómetros. Pero, ¿cuántas horas vamos a tardar, Ramón, en llegar? Tres horas, porque no podemos ir en línea recta. Tenemos todos esos Alpes magníficos que nos bloquean el paso. Así que, bueno, eso es algo a tomar en cuenta a la hora de querer mudarse a algún sitio. ¿En dónde estás? ¿En qué sitio se encuentra? Porque puede estar muy corto de distancia en kilómetros, pero si tienes que bordearte los Alpes suizos, pues vas a demorar muchísimo tiempo más. Así que, bueno, no hablemos más. Me toca a mí manejar. Ramón está cansado y toca cambio de piloto. Todo lo que tenemos que recorrer para llegar a ese pueblito, pasar por entre los Alpes. O sea, de verdad parece que vamos al fin de Suiza en búsqueda de ese lugar. Ya puedo ir pensando el por qué se supone que me van a pagar por vivir ahí. Ya me puedo suponer por qué es. Bueno, chicos, resulta que nos vamos a montar en un tren con el carro. O sea, vamos a montar el carro en un tren para poder pasar la montaña. Porque el paso de vehículos está cerrado. Entonces hay que pasar por tren a juro. Ajá, ahí viene Ramón corriendo. Ya compró el ticket porque justo estamos encima de la hora. No sé si va a llegar. ¡Corre Ramón! Llegamos, sí, llegamos. Dale, dale. Tienes que... Ah, porque si no tenemos que esperar media hora más. Wow, él lo hizo súper corriendo. Creo que llegamos. Hola, Justin, tan mucho. Justin, tan. Bienvenido. Gracias. Gracias, gracias, adiós. Chicos. Sí, justo en tiempo. Miren el tren. Miren el tren. Wow. Bienvenido. Miren que esto va a ser una experiencia. Una total experiencia. Ok, ahora me da una duda Ramón. No sé si tengas la respuesta. Sí. ¿Por qué existe este tren para el carro? ¿Por qué no voy yo en mi carro? ¿Es por causa de la forma que tienen los Alpes? ¿Es porque está el paso atrancado? ¿Por qué no puedes ir en carro? Porque está atrancada la vía de carro, creo. La vía de carro es aquella que está allá. No sé si se aprecia. Un palín. Y es extremadamente alta y extremadamente fría. Entonces hay demasiada nieve. Es muy difícil mantenerla despejada. Esto solamente, por lo general, está abierto durante el verano. Y entonces, claro, es un paso que siempre está cerrado. Un paso muy difícil de atravesar. Y además es peligroso. Entonces, claro, inventaron esto, que es un tren que va a través de los Alpes. Es mucho más rápido. ¿Y qué pasaba si tú no hacías lo del ticket suficientemente rápido? Teníamos que esperarnos media hora, que por lo que veo, vamos a tener que esperar media hora igual, porque el tren se acaba de ir. Pero estaba full, además. Sí, sí, sí. Es que este es un paso muy importante para comunicar el norte del sur. Miren dónde va el tren allá. Bueno, igual lo perdimos. Pero es que también estaba lleno completamente. Hay que esperar. Bueno, esto va a ser una total aventura para mí, porque yo nunca he viajado en tren dentro de un carro. ¿Y ustedes sí? Ah, yo sí, bastantes veces. ¿Tú sí, bastantes? Yo sí. ¿Cuánto te costó el ticket, el billete? 33 francos. ¡Wow! Por carro, independientemente de la cantidad de personas que vayan dentro de él. Aquí podemos meter 100 payasos. Ok. Bueno, nada barato nos va a salir la aventura, pero ustedes la van a tener de primer plano. Bueno, Ramón hizo su mayor esfuerzo por comprar el ticket rápido y poder tomar el tren, pero es que ya veníamos con el tiempo agotado. Y ya el tren estaba ahí cuando llegamos, como ustedes vieron. Pero para mí que estaba ya full, porque yo vi hasta atrás, hasta la parte de atrás, full de carros. Entonces nada, hay que esperar el siguiente, es media hora. Vamos a esperar aquí, hay una fila ya de personas esperando acá, pero el paisaje vale la pena capturar. Si se preguntan por qué la carretera puede llegar a estar tapada, miren a Angie allí parada y miren el cúmulo de nieve que hay allí. O sea, el ras del suelo está aquí y miren todo lo que se eleva esa montaña. Imaginen que eso esté igual aquí de este lado. Aquí tenemos algunas de las indicaciones que debes seguir para poder subirte al tren con tu auto. Miren, ha llegado el tren cargado de vehículos para empezar a descargar y poder nosotros montarnos. Miren cómo viene allí. Es increíble que para llegar al pueblo que les quiero mostrar tenga que hacer esto, montarme en un tren con el vehículo. Miren ese que viene ahí. Descarga rapidito, simplemente la gente maneja y sale del tren. Bueno, comenzamos. Hay que montarme con un carro en un tren, nunca lo he hecho. Acaba de ser aquí. ¿Se siente el golpecito un poquito? Ahí está. Miren, miren. Bueno, esta parte está echada, miren. Con protección. Hay que tener buen pulso al manejar. Miren, ya allá algunos carros llegaron a un tope como tal. Solo estamos, bueno, seguiendo avanzando. Bueno, no quiero quedar entre vagones. ¿Te han vio quedar entre un vagón y otro? Sí, porque yo he visto muchas películas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Destino final. Sí, por eso. Por eso, por favor. Bueno, quedamos aquí. Este es nuestro lugar. Ya estamos posicionados. Miren, comenzó. Escuchen. Qué divertido. Qué divertido estar en el carro sin manejar. Sin manejar, nada. Miren, solito. Allá vamos. Estamos pasando por al lado de unos vagones. Toda una experiencia esto, realmente. Llegamos, chicos. Ya completamos el trayecto en tren. Listos. Adiós. Miren, aquí está la fila de carros de este lado para ingresar al tren. Como nosotros. Bienvenidos. Chicos, al fin, un letrero con el lugar a donde vamos a ir. Quiero que vean los alrededores. Miren esto. Lo alto que estamos. Como estamos. ¿Será que estamos apartados cuando esas antenas parabólicas están aquí? Miren cómo se ve aquí el pueblito allá abajo, tan chiquitito. Miren. Bueno, miren, ya estamos muy cerca, ¿verdad? De llegar. Pero yo les digo una cosa desde ya. Si yo tengo que tomar esta carretera todos los días para llegar al lugar donde vivo, por estas curvas. Miren eso allí. Parece que vamos a un voladero. Miren, allá está. Miren, allá está. El lugar donde vamos finalmente. Al fin lo vemos. Ey, pero es muy lindo. Y tiene tremenda vista. Sí, no. La vista no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Miren eso allí. No, mi pana. Eso está... Eso es donde el diablo está la chancleta, chavis. Así es. Miren por donde estamos pasando. Miren, Alvinen. Llegamos. Bueno, amigos, y finalmente hemos llegado al lugar donde los quería traer en este video para investigar acerca del lugar donde te pagan para vivir. Sí, amigos, lo tenemos justo detrás de nosotros. Ese pueblo que ustedes ven allí se llama Alvinen. Ese pueblo queda en Suiza y está bastante apartado, como ustedes se pudieron dar cuenta, de camino aquí. Ahora, ¿cómo es eso que te pagan por vivir en este pueblo? ¿Y cuáles son los requisitos? Porque obviamente debe haber algo detrás de esa gran noticia para que te paguen por simplemente vivir aquí. Porque no creo que sea simplemente llegar aquí y decir, miren, quiero vivir aquí, quiero mis 70 mil dólares uno encima del otro. Bueno, vamos a ir hablándoles acerca de todo lo que necesitan saber acerca de este lugar y si ustedes cumplen con los requisitos para poder venir y vivir aquí. Vamos a recorrer ese pueblo y hablamos acerca de eso. Bueno, chicos, miren, lo primero que noté apenas llegamos y estacionamos el carro allí, venimos de esa carretera allí y llegamos como que a la entrada del pueblo. Fíjense que aquí tienen este tronco así, pero en realidad es para cargar las bicicletas eléctricas también aquí. Miren, tienen un enchufe aquí, llegas, conectas tu bicicleta y la tienes aquí. ¿Qué tal? Eso sí, Alvinen, por más retirado que esté, no está trazado en la tecnología. Miren, allí me va a acompañar en nuestro trabajo investigativo. El único que está haciendo bulla aquí hablando soy yo. Realmente es un pueblito bastante pacífico por lo que se nota. Miren las casitas que se pueden conseguir aquí, muy, muy bonitas. Realmente está espectacular esto de aquí. Yo de momento solo he visto a dos personas que estaban allá, no sé si las llegué a captar con la cámara, pero de resto en todo esto que venimos caminando no veo a nadie. Eso sí, carros hay, obviamente, pero a las personas no las he visto. Tenemos aquí un pequeño como minimercado, por lo que logro ver aquí como una manzana. Se llama Prima. Bueno, miren, mientras que seguimos caminando nos encontramos con el cementerio del pueblo y apenas lo que hemos recorrido son unos cuantos metros desde allá. Y lo que logro notar es que, miren, prácticamente la mitad del cementerio está vacío. Miren, tenemos más casitas por allá en un camino de piedras. Nosotros escogimos venir por aquí arriba para mostrarles esto de aquí. Miren, estas casitas de madera, de dos pisos. Bueno, yo no me quiero quedar solo con la vista de Alvineng desde tierra, desde aquí abajo. Quiero mostrárselas desde arriba para que tengan una mejor perspectiva. Vamos allá. Miren, tenemos más casitas de madera, de dos pisos. Bueno, amigos, vamos a explicarles entonces cómo fue que inició todo esto de que en este pueblo te pagasen por vivir en él. ¿Cuándo fue que salió la noticia del pueblo en Suiza que te paga por vivir en él? Esto comenzó en el año 2017, cuando comenzaron a salir todas esas noticias y se hizo viral en las redes sociales a lo largo de los últimos años. Y es que a quién no le gustaría que le pagasen por vivir simplemente en un sitio. O sea, simplemente por yo venir y llegar aquí, que me paguen por estar aquí viviendo. ¿A quién no le gustaría además vivir en Suiza? Bueno, esta iniciativa surgió de los jóvenes del pueblo que querían como incentivar a que la gente viniera para acá. Eso fue un proyecto que ellos plantearon y fue concedido, o sea, aceptaron bajo unas condiciones. Obviamente que esto tiene sus requisitos, no es simplemente que cualquier persona del mundo va a venir a este lugar y simplemente, como les dije, llegar aquí, reclamar su dinero y digan, sí, yo quiero vivir aquí, denme mi dinerito y ya. No, tiene muchas cosas que tienen que tener en cuenta para poder cumplir y que se les sea permitido vivir aquí y además recibir ese gran pago. Y vamos a hablar acerca de cuánto les van a dar exactamente por vivir aquí. Como ustedes lo vieron en el título del video, yo coloqué que te pagan 70 mil dólares por vivir aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, una familia regularmente, que es lo que busca este pueblo para que llegue gente, que vengan familias a vivir en él, están siempre conformadas por dos personas adultas y dos niños comúnmente. Obviamente hay familias que tienen un solo hijo, hay familias que no tienen, hay familias que tienen dos o tres. Pero vamos a suponer el ejemplo de dos adultos y dos niños, ¿ok? Pero para cualquier caso, el pueblo lo que hace es darte el dinero según la cantidad de personas. Por cada adulto te da 25 mil dólares, así como lo escucharon, 25 mil dólares por cada adulto. Y por cada niño te van a dar 10 mil dólares. Es decir, que entre más hijos tengan, más dinero van a recibir al venir a vivir aquí. Entonces, si ya sacaron la cuenta, 25 mil por adulto y son dos adultos, son 50 mil. Y con dos niños serían 10 mil cada uno, que da un total de 70 mil dólares. De ahí viene ese monto que por todos lados apareció en internet. Una de las cosas más importantes es que sean familias jóvenes. Y es que si ya algún adulto me está viendo, algún adulto mayor, que tenga por ahí unos 55, 60 años y que tenga, no sé, 7 hijos y esté pensando en mudarse y decir, oye, como que me interesa por la cantidad de hijos que tengo. Pues déjeme decirles que si tienen más de 45 años, ya no entrarían en esos requisitos mínimos para poder optar por ese dinero. Porque son solo hasta personas de 45 años, porque lo que busca el pueblo es que vengan personas jóvenes. Eso sí, eso aplica para personas que sean de la zona o que vengan de fuera. Pero siempre hay su pero. Miren, la primera persona que saludo del pueblo. Sí vive gente, sí vive gente. Y gente agradable. Se sonrió y nos saludó. Angie, ¿para dónde vas? ¿Vas a buscar tu casa? Bueno, de verdad me gusta mucho el lugar. Yo viviría aquí feliz de la vida. ¿Sí vivirías aquí feliz de la vida? Sí, yo sí. ¿Y si te pagan aparte? Mejor aún. Mejor aún. Mejor aún, sí, me gusta. Pero espera que te diga lo demás para que... Vale, vale, vale. Bueno, de este lado están estas casitas así de madera más antiguas. Me imagino que están abandonadas porque realmente no sé, como que no tiene mucha pinta de que vivan personas aquí. Pero por el contrario, estas que están aquí arriba sí ya son más modernas. Fíjense que son muy bonitas, bastante grandes y se les ve muchísimo más actualizadas. Uno de los deportes que pueden hacer aquí es esquiar. O snowboard, es un beneficio de estar aquí. Sí, porque de camino aquí yo no sé si ustedes lo vieron, si les pude haber grabado o no y quedaron bien esas imágenes de personas esquiando de camino acá. Miren eso allí, esa vista qué bonita. En ese balconcito hay un par de personas charlando muy pacíficamente. Ahora Angie, te explico lo siguiente, por lo que te entusiasma venir a vivir aquí y que además te paguen por eso. Los extranjeros tienen oportunidad de venir a vivir aquí y que les paguen por estar aquí, pero solo para los que tengan un permiso de residencia tipo C. Ahora se preguntarán qué tan difícil es obtener en Suiza el permiso de residencia tipo C. Eso nos lo va a explicar Ramón, que es el que vive aquí desde hace 17 años y sabe muy bien qué tan complicado o fácil es. Pero les adelanto que por ejemplo en el caso de Angie, que ella tiene pasaporte italiano, en este caso un pasaporte europeo, queriendo venir a vivir a Suiza, le dan un tipo de visa B. Sí, Ramón me explicó que yo puedo estar aquí solamente si tengo un contrato de trabajo y solamente si tengo un contrato de trabajo me darían la B. Ahora, ¿en qué momento me dan la C? ¿Cuál es el procedimiento? No lo sé. Pero imagínense si es complicado tal vez para un europeo, cuán complicado debe ser tal vez para otra persona de otro país. Otro requisito indispensable que tienen que tener a la hora de venirse a vivir aquí y que les pueda ser dado el dinero, pero esos 70 mil dólares o más, dependiendo del número de personas que vengan en esa familia o los miembros que conforman esa familia que me está viendo, aquí en Albinen necesitan invertir 200 mil euros, así como lo escuchan. Necesitan tener 200 mil euros para invertir aquí en el pueblo y que puedan cumplir con ese requisito que es indispensable para que les puedan dar el dinero del que ya hablamos. Y este dinero tiene que estar avalado, asegurado por un banco. Así que ese es un requisito bastante difícil quizás, pero quizás no imposible, porque obviamente a lo que le interesa al pueblo es que, bueno, se invierta de más, que no nada más sea un desangre para el pueblo. Pero supongamos que inviertes 200 mil y cumples con todos los demás requisitos, y son una familia de cuatro personas, de esos 200 mil que ya ustedes invirtieron, les están regresando 70 mil de esa inversión que pudieron hacer y que igualmente es un bien para ustedes. Ya sabiendo todo lo demás, todo lo anterior, creerán que ya no puede haber algo más difícil que pidan para poder que se me sea dado ese dinero, que es lo que nos interesa, que nos den 70 mil dólares. ¿A quién no le gusta que le den dinero de gratis simplemente por hacer algo que quizás no cuesta tanto y es venirse a vivir para acá? Entonces ustedes dirán, bueno, hago todo eso, invierto los 200 mil, me voy con mi familia, pasamos unas vacaciones, un añito sabático allá, y además, bueno, me regresan 70 mil y tengo una inversión en Suiza, en un pueblo con una mágica vista. Bueno, déjenme decirles que para poder cumplir con otro requisito indispensable es estar viviendo en este pueblo durante 10 años, así como lo escuchan, tienen que pasar una década entera mínimamente para que puedan quedarse con esos 70 mil dólares. Eso sí, cuando tú cumples todos los requisitos, a ti te dan los 70 mil de una vez. Ya cumpliste con todos los requisitos que les nombré anteriormente, tomen sus 70 mil dólares a la familia. Pero si ustedes se van antes del tiempo, antes de los 10 años, tienen que regresar todo el dinero que les dieron. Así como lo escuchan, tienen que regresar ese dinero porque no cumplieron con uno de los requisitos más importantes, que es permanecer aquí durante 10 años. Y es que a lo que le interesa a este pueblo es que la gente se quede a vivir. Y ya probablemente después de estar tanto tiempo viviendo en él, 10 años para ser exactos, pues quizás ya te acostumbres a la vida y simplemente te quedes viviendo. Miren, está llegando otra persona más por aquí. Cada vez están apareciendo las personas de Albinaño. Miren las callecitas por donde nos podemos meter. Miren esto, miren qué cool. Son callecitas así como de piedra y con casitas una al lado de la otra. De verdad, estas cosas así a mí me encantan, a mí me gustan mucho. Miren la decoración allí de los esquís y toda la cosa así de la nieve. Se ve muy bonito. Bueno, si se preguntan si van a tener un sitio donde comer, diferente que no sea en casa, pues sí, tienen este restaurante aquí en el pueblo. Se llama Subnublik. Subnublik, una cosa así. Espero estar pronunciándolo algo parecido a lo que es, pero sí tienen uno. Miren, esta es la parada de autobús del pueblo, así que confirmamos que sí, pasan los autobuses en el pueblo. ¿Con gorro o sin gorro? Con gorro o sin gorro. Se te ve bien la gorra. Miren, otra persona que nos está acompañando en este viaje, que no sé si lo vieron por ahí en algunas escenas, es mi amigo Francisco Ferreira. Él es un venezolano de nacionalidad portuguesa, viviendo aquí en Suiza desde hace algunos años. Y Francisco, mejor que nadie, sabe todo el proceso de lo que se requiere, o todo el proceso que lleva, pedir una residencia tipo C, que es la que exige este pueblo para poder obtener ese dinero. Francisco. Hola, ¿qué tal? Sí, es cierto lo que él dice. Yo ya por lo menos tengo tres años viviendo aquí, y ciertamente es muy difícil, y eso que yo soy con nacionalidad europea, cosa que de verdad es muy engorroso. Yo tengo el permiso de L. Bueno, primero tuve tres meses, luego me dieron otro de tres meses, luego me dieron uno de un año, ahora estoy otra vez en el de un año, y luego pasarías al B o al C, siempre y cuando tengas trabajo fijo. En mi caso yo no lo tengo, seguramente voy a seguir con L, L, L. Y eso es muy difícil. Luego pasas al B, son cinco años, luego es que optas por el C, y si acaso el cantón como tal te lo otorga, no es que porque cumples cinco años te lo van a dar. A ver Ramón, ¿pero qué tan difícil puede llegar a ser aparte de esperar ese tiempo? Es una cuestión bastante complicada, en tanto a extranjeros se refiere, no todo el departamento de extranjería. Aquí en Suiza no tienes, como en muchos lugares, sencillamente un permiso de residente extranjero, sino que hay muchos tipos. Por ejemplo, los refugiados tienen un tipo especial, por ejemplo, si cuando tú tienes el permiso de refugiado, tú pues firmas y aseguras que cuando tu país se arregle, tú te vas a ir. Luego tú tienes el permiso de estudiante, en el que tú tienes que dar, poner y firmar una carta, siempre y cuando no seas europeo, por supuesto, jurando y perjurando que cuando tú termines tus estudios, te vas a ir. Y el año anterior a terminar tus estudios, ellos te obligan, ya te mandan cartas diciendo, acuérdate que tú te vas. Luego está el permiso de corta duración, que es el permiso L, que le dieron a Francisco. Aunque es europeo, le dieron el permiso L. Es un permiso, pues, bastante sencillo, con el que, por ejemplo, muy limitado. Por ejemplo, él no puede comprar carro, él no puede comprar casa, él no puede hacer muchas cosas. No puedo tener traje de crédito. Claro, luego tienes el permiso B, que es el que generalmente le dan a los europeos con, pues, un trabajo fijo, ¿no? Ese permiso te lo dan por cinco años. Y una vez que hayas cumplido esos cinco años, entonces tú puedes optar por el permiso C. Pero es una solicitud. Hay una cosa aquí en Suiza que es bastante famosa y es que las cosas son un privilegio, no un derecho o una garantía. Entonces, ellos te dicen que tú puedes solicitarlo, pero depende de ellos, del cantón, del pueblo en donde estés, para ver si te lo dan o no. Entonces, en el pueblo de Albinem, es necesario que tú vengas ya con un permiso C. No es que ellos te lo van a dar. Es extremadamente difícil tenerlo. Miren, entre más y más les explico yo mismo los requisitos, más y más se me quitan las ganas de venirme para acá, a siquiera intentar cumplir con los requisitos para venir a este pueblo y vivir aquí. Realmente, a veces uno lee las noticias que se hacen virales y uno repite como loro de que, mira, en un pueblo en Suiza están pagando por ir a vivir a él. Vamos a averiguar bien cómo es que es para irnos para allá. Pero, como Angie, exacto. Pero no, realmente es bastante complicado. Es muy difícil. Ya cuando estás en el sitio y averiguas bien todas las cosas que se necesitan, pues realmente no es para todos, ni va a ser muy fácil y sencillo, así como uno se lo imagina que llega a poder ser. A ver, Ramón, ¿qué es eso que tenemos allí? Fíjense, este es el método antisísmico del Cantón de Valés de la antigüedad, ¿no? Para evitar los terremotos, para evitar que las construcciones se vinieran abajo. Y es que, bueno, ponen toda la estructura y luego ponen en las columnas de soporte unas piedras por si empieza a temblar. Entonces, la estructura como que empieza a bailar allí. Esto es muy arcaico, muy antiguo y es muy tradicional del Cantón de Valés. Pero, realmente, cuando tú lo ves así, como que piensas que va a ser todo lo contrario. O sea, yo pienso que como que está en par de agujas la casa y que si viene algo que lo mueva se va a caer. Totalmente. Pero, bueno, hemos visto algunos muy antiguos y han resistido el paso del tiempo. Así que, bueno. Debe de durar, debe de durar. Vamos a entrar que esta está como abierta, debe ser de demostrativa. Vamos a ver. Miren, así se ve desde la parte de adentro. Obviamente que esto no tiene como el techo, por así decirlo. Obviamente yo creo que me imagino que aquí ponían una plataforma donde podías permanecer a lo mejor las habitaciones abajo o arriba, dependiendo, y tenías la cocina abajo o arriba. No sé realmente cómo sería, pero... Pero sí, miren, ¿qué tal? Miren, lo que me gusta del pueblo es que en cada esquinita, en cada rinconcito, en calle, callecita, hay una casa. Miren los pasillos tan estrechos, las calles tan estrechas. O sea, hay en cada cosita por allí un lugar donde quedarse. Esto es algo que ustedes no van a poder apreciar en la grabación y es como huele, que es lo que estaba hablando con los muchachos. Huele muy rico, huele como madera quemada. No sé si es la misma leña que ponen ahí en las chimeneas, pero huele muy rico por aquí. Sí, el olor a leña de verdad. Miren esto, miren. Miren la cantidad de leña que acumulan aquí. Allá también hay. Miren, eso que ustedes ven allí es una fecha, 1636. Esa es la fecha desde que está este lugar aquí. Es un restaurante histórico y todavía está aquí. Fíjense que yo creo que las personas antes eran como bajitas, porque, o sea, no sé si notan. Miren, Ramón. De broma, de bromita. Y esta es grande, porque la que está más adentro es más cortica aún la puerta. Bueno, me han escuchado varias veces decir que realmente no he visto a mucha gente o prácticamente a nadie. Vimos a un par de personas como mucho y es que el pueblo apenas tiene 300 habitantes. Y para que tengan en cuenta qué tan poco común es que este pueblo crezca, y es que en el año 2019 ocurrió algo inédito en este pueblo de aquí. Hubo cuatro nacimientos, algo que no ocurría en este pueblo desde hace 20 años. O sea, no nacía nadie en este pueblo desde hace dos décadas. Y bueno, para los que se preguntan si realmente es difícil o no cumplir con todos los requisitos desde el año 2017 que se inició el proyecto. Solo 10 solicitudes se han aprobado. Ahora, chicos, les pregunto a ustedes tres. Sabiendo ya todo lo demás acerca de que te pueden pagar hasta 70 mil dólares en este pueblo si se vienen con una pareja y dos niños. Sabiendo todo lo demás, ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Se vendrían? Primero quiero comenzar con Angie. Si tal vez no tuviera que hacer esa primera inversión y pudiese solamente con esos 70 mil comprar algo o construir algo con esos 70, sí lo haría. Ahora, pensando que yo tengo que invertir más dinero, tal vez no, porque si me tengo que ir antes por cualquier razón, pierdo los 70 y pierdo también lo que puse porque ¿quién lo va a comprar? O sea, si la cosa no se mueve, voy a perder posiblemente todo. Entonces, depende mucho. Francisco Ferreira, ¿te mudarías? No, en mi caso yo no me mudaría simple y llanamente. Es muy bonito, eso sí, las vistas ya la pudieron haber visto, pero yo no me mudaría porque con ese dinero yo pudiera comprar o pagar la inicial de un apartamento y ya teniendo permiso C, más rápido todavía, la inicial de un apartamento, digamos en la civilización, pero no vendría. Ramón, tú, que quizás cumples con la mayoría de los requisitos, no sé si del dinero. Asumamos que sí. Asumamos que sí. Tienes el dinero, asumamos que tienes el dinero. Y que tienes ya, viene un bebé en camino y ya te podrían dar si te vienes aquí con María Emily y tu futuro hijo te van a dar 60 mil dólares. ¿Qué harías? ¿Te vendrías? No, no vale la pena porque la comparativa de ese dinero con lo que realmente representa es muy poco. 70 mil francos para una propiedad en Suiza no es demasiado dinero, entonces al final no compensa, estamos demasiado lejos porque lo que se ve allá abajo que es Luik, ni siquiera es una ciudad grande, eso es un pequeño pueblito muy, 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 muy. O sea, estamos en el pueblo del pueblo del pueblo. Estamos como el inception del pueblo, el origen de los pueblos, el albine, es demasiado, es demasiado botado. Y otra cosa también que hay que tener en consideración es que yo puedo venirme porque mi trabajo me lo permite, pero el de la mayoría no. Claro. O sea, si vas a trabajar, trasladarte todos los días también es un poco complicado y si tienes ese dinero que ellos te piden para vivir aquí es fácilmente el inicial de cualquier casa en otro lado. Claro, únicamente que vivas en Luik, que es eso que se ve allá abajo y todos los días bajes, pero es que además estamos en una zona en donde hay demasiada nieve durante el invierno. Estamos hablando de que pueden caer más de dos metros si es un caso extremo. Vamos a poner un metro, entonces se bloquean las carreteras y te quedaste aquí. No puedes ir a trabajar, entonces eso hay que tenerlo mucho en consideración. Ahora, si me compraría un chalet turístico, eso quizás, ¿por qué no? Pero no pondría albine como mi residencia principal porque eso aquí en Suiza es muy importante. Y si dices eso es porque aquí entonces en Suiza todas las personas o muchas personas tienen más de una. Sí, es muy común que una persona tenga su residencia principal y después tenga su chalet en las montañas. Entonces, claro, el chalet de las montañas nunca va a ser la residencia principal, pero aquí en Albinem es obligatorio que sea tu residencia principal y no puedes. ¿Y por 10 años? Tal vez 5, no lo sé. Bueno, mi opinión es muy parecida a lo de los muchachos. Realmente yo creo que no vale la pena tanta cosa, tanto dinero, tanta cosa por tan poco quizás. Pero sí me gustaría saber en los comentarios si tú considerarías venir a vivir aquí o no. Déjame eso en los comentarios. Y bueno chicos, hemos llegado al final de esta aventura porque realmente fue una aventura hasta para llegar aquí tuvimos que tomar un tren y montarnos con el carro, un tren. Yo no sé qué más puede llegar a considerarse una aventura, así que bueno. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. En la descripción de este video van a tener el canal de Angie que también les está haciendo contenido acerca de nuestra visita aquí en Suiza y van a tener el canal de Ramón que también crea contenido increíble acerca de su vida aquí y de la visita que está haciendo a todos los países del mundo. Lo pueden conseguir en su canal de YouTube y en Instagram como La Vida de M. Todo junto. Y Angie la pueden conseguir como Angela M. Y recuerden seguirme por mi cuenta de Instagram que es Gabriel Herrera barra baja. Amigos, desde Albinen, el lugar, el pueblo de Suiza que te paga por vivir en él, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Se les quiere. Adiós. Adiós. Adiós.